Buenas tierras, buenas milpas, confianza en los abonos naturales. La agricultura temporalera es una apuesta anual. A veces llueve bien, a tiempo y hay buenas cosechas. A veces hay periodos de sequía como la del 2012. A veces se pasa de aguas. En la experiencia de don Jerónimo Rayón con los abonos orgánicos o naturales, las milpas resisten mejor las sequías, están más verdes y aguantan el acame por los fuertes vientos que tiran las milpas en otras parcelas sin este manejo. Jerónimo Rayón, campesino de Xocoyolcintla, ya lleva varios años aplicando el abono orgánico. Ha comprobado que mejora sus tierras y tiene también mejores cosechas y milpas más resistentes. Aplica sus abonos orgánicos y siembra encima de ellos. Para don Jerónimo, el abono natural es un tesoro. En estas imágenes, se ve con su hijo tapando el montón de abono antes de que venga la lluvia. De esta experiencia nos habla el propio Jerónimo, mostrando sus milpas. Aquel ya está muy seca todo esto, y por acá todavía está verde, se ve la diferencia. Y yo pues pienso que por el abono orgánico es lo más necesario, porque en comparación de esta milpa perdió mucho esta. Aquí le mete orgánico, pero no muy preparado pues también. Le mete este, creo que trae, no sé de qué es cómo lo prepara, pero en comparación de esta milpa perdió mucho esta, está mejor esta pues. Nomás que dice que es más tierra, pero yo digo que la tierra es lo mismo, no tiene nada de diferencia. Y aquella ya está seca y esa está verde. Es que ahora sí que hay que tenerle confianza también al orgánico pues, pero ahora sí el abono del corral de los animales hay que tenerlo en buenas condiciones. Que no se moje, que no esté, que fácilmente que no esté en la calor, que esté en la sombra. Y ya cuando lo vayas a preparar, pues prepáralo bien con, como lo que, como uno pues que ya que lo ha preparado, ¿verdad? Porque nomás decimos, preparamos lo orgánico y nomás lo preparamos como de hacerlo pues. Y no se prepara como es. Y preparándolo como es, como el año pasado. Fue lo mismo, cuando el primer año lo empecé a aplicar, pues, casi perdimos pues, por casi la tercera parte por ahí. Pero ya el segundo año, ya dio al doble. Y hoy, hoy, o sea, es lo mismo. Son cuatro años que estoy tirando ahorita el abono orgánico. Pero sí pues, también le he hecho este químico. También le aplico el químico para que, o como, mezclado pues, para más seguro. O abajo primero va este, el orgánico y cuando estamos dando tierra ya le aplicamos el químico también, un puño de químico. Un puñito fue más o menos. Y para mí, pues, que sí pues, nos va a dar resultado. Porque allá donde fuimos también era, pues, mira pues, que también está verde, pero es por eso de que, que está aplicando el orgánico. Yo les recomendaría que mejor aplicar los orgánicos porque tiene más, aguanta más la sequía y porque los químicos es más como caliente y más seco. Y más, este, de voladas, se secan para la planta. Y con, y con la, y con los orgánicos son más frescos y yo creo que son muy húmedos porque ahorran también agua o no sé pues, pero sí para mí que sean los orgánicos. No, 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 no. Pues, ponerle una velita cuando vas a sembrar. Y hay varias tradiciones de esto. Como, como le digo hay que tener mucha fe más. Hay que pedirle a Dios que, estas plantas salgan adelante antes de todo. para que ahora sí hay muchos que van a tener maíz y muchos no, porque la mayoría casi se secó en milpita. Y por acá dicen por lo fresco que es, pero hay mucha diferencia de mi milpa con las demás milpas que están. Porque ya las otras no dieron pues a partir de que están verdes, pero no tienen la mazorca. Y yo las mías no tienen todas, pero más o menos la mayoría sí tiene. Y no tiene mazorca grande, pero algunas sí, algunas no. Es diferente, mi papá, es diferente mazorca. Para Jerónimo Rayón el resultado fue un poco diferente, porque él siembra su maíz en sus parcelas bien manejadas con materia orgánica. A él no le fue tan mal ni tan bien, pero al menos en su casa habrá maicito, aunque sea para el gasto. Adiós. 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 ¡Gracias!